Will Smith con un clon más joven, una secuela que nadie pidió y Matthew McConaughey encerrado en un videojuego. Este año hubo muchas películas buenas, pero también muchas malas. Así que voy empezando con mi lista de las peores películas del año, sin ningún orden en particular. Así que hoy, entre los resumos y lo más, las peores películas del 2019, parte 1. El hombre Gemini. Esta es la historia de Will Smith, un asesino que la tiene re clara con esto de ser asesino. Cuestión que cuando empieza la película Will se quiere jubilar, pero cuando un personaje de una película de acción se quiere jubilar, nunca se puede jubilar tranquilo. Y sus jefes lo mandan a matar. Pero Will, pum, 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 se ataca de encima. El que lo mandó a matar es Cleo Owen, un tipo que maneja militares y se quiere sacar de encima a Will Smith. Y como Will Smith es el asesino más profesional, el único que puede matarlo es el mismísimo Will Smith. Y Will Smith se queda pensando, ¿quién carajo es esa versión joven mía? Ahí Will Smith joven se empieza a pelear con Will Smith maduro y la película será una mierda, pero esta escena de las motos es muy buena. Aunque hay varias escenas que son todo lo contrario a la vida real. Como esta donde Will Smith joven le tira la moto a Will Smith viejo y sigue corriendo como si nada. Que es todo lo contrario a la vida real, claro que sí. O esta escena de Will Smith viejo que se recontrarrepone con la moto y sigue entero como si nada. Que es todo lo contrario a la vida real, claro que sí. O esta escena donde Will Smith joven le da un motazo a Will Smith viejo y después le da otro y ni siquiera lo desmaya. Que es todo lo contrario a la vida real, claro que sí. La pelea trasciende la película y se convierte en un debate donde yo me pregunto, ¿cuál Will Smith es mejor? ¿El joven, el de hombres de negro o el día de la independencia? ¿O el maduro, The Brick o el escuadrón suicida? Dejen su voto en los comentarios y debatamos así. Aguante Will Smith. No, aguante Will Smith. Ah, qué decir, pelotudo. Y ya que están por ahí, péguenle una suscribida al canal y activen esa campanita que estoy investigando si sirve para algo o es inútil. Sigo. La que también está como si nada es la mía de Will Smith que a pesar de que le dan la cabeza contra un escritorio dos veces y le estamban la cara contra una ventana, ella solo tiene dos heridas en la cara y se le van al otro día. No, te digo, ni me sorprende. El que la pasa mal es Wong, que en un momento se muere y a nadie le importa. Y el que la pasa peor es el espectador, porque se tiene que fumar un montón de charlas aburridas. Como esta charla, o esta charla, o esta charla, o estas otras charlas. La cosa es que Will Smith joven es un clon de Will Smith viejo que hizo Clint Owen para probar esto de hacer soldados regrosos. Pero Will Smith joven no sabe que es un clon de Will Smith viejo, sobre todo cuando está de perfil donde el CGI no quedó el todo bien. Entonces Will Smith viejo quiere que se dé cuenta que es un clon de él y, como hace, con una charla contándole cosas que sabe sobre él. Y parece que lo estaba convenciendo, pero no, no lo convence nada. Y se cagan a trompadas. Es Will Smith. Pi, 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 contra Will Smith. Pi, 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 y ella ilumina. Para que veamos la escena. Porque las mujeres no pelean. Que Will Smith, Will Smith, Will Smith, Will Smith, Will Smith no. Y posta, ella está ahí para iluminar la escena, porque cuando se cae en el agua, ella tira una bengala para iluminar, que se la habrá sacado del culo, porque antes no la tenía. Y después se tira ella misma al agua para seguir con la linterna. Pero de una escena para la otra, Will Smith joven se da cuenta que es un clon y se pasa para el bando de Will Smith viejo para derrotar a Cliff Owen y su gente. La cosa es que ahí Will Smith y la muchachada se cruzan con los muchachos de Cliff Owen y un nuevo y misterioso guerrero para tener la super batalla final. Y como es final, es ultraviolento. Los Will Smith ganan y van a desenmascarar al nuevo y misterioso villano, que es... A ver si adivinan. Les dejo unos segundos para que adivinen. Bien, tiempo. Es otro clon de Will Smith. Malísimo. Yo me esperaba una vuelta de tuerca, ¿no? Como que sea un Will Smith más viejo, porque el Will Smith que vimos siempre también era un clon, ¿no? Pero bueno, no. No hay vuelta de tuerca. Después aparece Clint Owen y en una charla, otra charla más, sí, les cuenta que quiere hacer muchos clones de Will Smith para ir a la guerra y qué sé yo. Pero ¡pum! ¡Cállese señor! Ya hablaron mucho. Y así gana lo bueno. Después Will Smith se cruza con uno de los superiores que, en cuatro frases, resuelve todos los cabos sueltos que dejó la trama. El labo de Gemini ha sido desmantado. El programa de clonio es historia. Y lo hemos probado. No hay más clones. Y Junior, no nadie lo va a preocupar. Y Will Smith cree que todo lo que le dijo es verdad y no investiga nada más. ¡Bien hecho! ¡Seis meses después! El clon de Will Smith, que ya no tiene tan buen CGI como el principio, se anota en la facultad y tienen una bonita charla final. Voy a estar bien. Si estás bien, estoy bien. Ah, siguen charlando, pero si la película ya terminó. Dejen de hablar. Esta es, por lejos, la peor película de Will Smith. Este sería mi top 5 de mis películas favoritas de él. Si quieren, dejen el suyo en los comentarios y no tengan vergüenza. Que nadie les diga cómo tienen que hacer un top 5. Otra película. Este año salió la quinta parte de Rambo. Si no vieron las anteriores, les dejo el resumen que hice acá. Y si no tienen tanto tiempo, en Instagram subí lo mismo en un minuto y así nomás. Así que seguidme en Instagram que tengo Instagram. Ok, bolilla. La cosa es que acá Juan Rambo vive en una casita en el sur de Estados Unidos con su sobrina, personaje que no sabíamos que existía, y una señora mexicana. Además, trabaja la rescatista y pasa su tiempo libre dando vueltas con su caballo sobre su propio bebé. La cosa es que un día la sobrina le dice a Rambo, Rambo, me voy a México a buscar a mi papá. No, le responde a Rambo, vos te quedás acá. Bueno, está bien, le responde la piba. Pero son todas potrañas porque la borrega se va igual. Se va a lo de una amiga que le pasa a la dirección del padre y se va con el padre y el padre le dice que se vaya a cagar porque no la quiere. Y si creían que eso es lo peor que le iba a pasar a la piba, están equivocados. Porque la amiga la lleva a una fiesta, en la fiesta la drogan y termina en una red de trata de personas con el villano más villano de México, Luisito Rey. Que no conforme con cagarle la vida a Luis Miguel, le caga la vida a las pibas. Y Rambo está recaliente, imaginate, le secuestran a la sobrina. Entonces se va para México, investiga por acá, investiga por allá, investiga por acá, rompe una clavícula por allá y da con el lugar donde está la sobrina. Y está listo para cagarse a trompadas con los malos. La cagada es que los malos son muchos. Rambo peleando, pim, 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 no están fajando, pim, 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 al pobre Rambo. Pasa que está algo abrigentado, lo van a dejar como iniciado. El Rambo, el Rambo, el Rambo, el Rambo, por el Rambo. Y en vez de matarlo, que sería lo más lógico, dice no, no lo vamos a matar, lo vamos a dejar vivo. Porque sí, porque pintó. Eso le da tiempo a Rambo de recuperarse, ir a un prostíbulo y fajarse con unos mafiosos. Pum, pam, pim, comá, báfate, báfate, ahí no huevo. Y así se da el encuentro más esperado por toda Latinoamérica unida. Rambo se lleva a su sobrina a la casa y la película podría haber terminado ahí. Pero no, porque la piba muere. Y hasta acá la película es cualquier cosa menos Rambo, ¿no? La gracia de las películas de Rambo era un tipo peleando en la selva con trampas, arco, flechas y esas cosas. Y hasta ahora lo único que vimos es una copia de Búsqueda Implacable. Que ya que la nombro, debería resumirla, ¿no? Téguenle una me guste a este video si verían un resumen de Búsqueda Implacable. En fin, como la cosa es muy poco Rambo, hacen lo siguiente. Rambo vuelve para México, le corta la cabeza a Lucito Rey para que sus compañeros de la mafia se enojen, vayan a buscarle a Rambo la casa donde los va a estar esperando con trampas que fue poniendo en toda la casa. La cagada es que más que Rambo, esto le quedó como una versión oscura de Kevin McAllister en Mi Pobre Angelito. Voy a darte hasta la cuenta de 10, para que saques tu feo, cobarde e inútil rostro de mi propiedad, antes de que te llene los intestinos de plomo. 1, 2, 10. Miedo de pedo, sobreví el jefe. Un poco porque Rambo lo dejó vivir, y otro poco porque justo, 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 no cayó en ninguna trampa. Entonces el tipo termina en el granero y ¡za, za, za, za! Rambo lo clava contra la pared. Y en el acto poético más grande de la historia del cine, después de la escena del tren en Con la muerte en los talones, Rambo le dice, Vos matando a mi sobrina me arrancaste el corazón, así que voy a hacer lo mismo. Y literalmente arranca el corazón. Feliz Navidad, inmundo animal. Y feliz año nuevo. Dato de vital importancia. Por si no se entendió la referencia, le explico. No sé si vieron en Los Simpsons o en La Pistola Desnuda, que cuando van a coger cortan con una escena de un tren entrando a un túnel. Eso es una parodia de la película de Hitcoach con la muerte en los talones. Creo que esa es la referencia más vieja a un tren como un pito y a un túnel como una vagina. Si alguien conoce a una más vieja, que la deje en los comentarios. Fin del dato de vital importancia. Igual, la película termina con Rambo sentado en una sillita pensando, ¿Cómo le voy a explicar todo este quilombo a la policía? La nueva de X-Men también es una cagada, pero ya hice un resumen. Y la nueva de Hombres de Negro es una cagada más cagada todavía, pero también le hice un resumen. Así que paso a una de las peores mierdas del año. Serenity. Esta es la historia de Matthew McConaughey. Un pescador que quiere pescar un pescado rey al no te caer en el agua. Y hasta acá, todo bien. Salvo por la risa de mierda de Matthew. Que es un poco parecida a la de Tommy Wiseau en The Room. La cosa es que aparece Ann Hathaway, que es su ex mujer, a pedirle que mate a su actual marido porque la faja. Y hasta acá, todo bien. Salvo por los gritos que pega Matthew. Que también son parecidos a los de Tommy Wiseau en The Room. Hasta ahora, la película viene siendo un thriller como cualquier otro. Salvo por estos planos rarísimos que hacen con algunos personajes. Pero bueno, no importa. Es una película normal. Salvo por las caras inentendibles que hace Matthew a lo largo de toda la película. Bueno, pero basta. La película no son solo malas actuaciones y planos confusos. ¡No! También tiene un guión más raro que audiciar en el espacio. Porque resulta que en un momento, Matthew McConaughey demuestra tener una colección rara con el hijo que vive en otra ciudad y está todo el tiempo en la compu. Por ejemplo, acá Matthew se tira al agua y parece que ve al hijo, pero justo cuando lo toca, el hijo se despierta de golpe. Y Matthew también se despierta de golpe y, en otro lado, y los dos al mismo tiempo tocan agua que hay arriba de la mesa. Y el espectador se queda con esta cara. Rarísimo. Pero más raro se pone cuando Anne Hathaway es consciente de esa conexión que hay entre Matthew y el hijo, descartando la opción de que sea todo un delirio de Matthew. Es verdad. Él te escucha cada vez que le hablas. Estás conectado. Y el espectador se queda con esta cara de nuevo. Rarísimo. Pero más raro se pone cuando aparece un tipo y le dice a Matthew, directamente, sin ningún preámbulo, que está adentro de un videojuego. Ah, perdón. Dije videojuego. Quise decir videojuego. A partir de acá, a Matthew McConaughey le van a pasar más cosas raras. No se puede levantar de la cama hasta que no suene la alarma y aparece gente de la nada y se olvida cosas. La película empieza a jugar con la idea de que Matthew está loco y flashea cosas, aunque se contradice en esta parte donde la señora actúa como si estuviese en un videojuego. Aunque también puede ser la imaginación de Matthew, como también pudo haberse imaginado lo de Anne Hathaway diciéndole que sabe de la conexión que tiene con el hijo. Pero con esa lógica todo puede ser la imaginación de Matthew y la película pierde sentido, aunque en realidad nunca lo tuvo. La cosa es que al final Matthew lleva al marido de Anne Hathaway a pescar y lo mata. Pero, 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 el que en realidad lo mató fue el hijo de Matthew McConaughey con un cuchillo en la casa. Ahí lo meten preso y se debe a que Matthew McConaughey está muerto desde hace unos años y que todo lo que vimos, escuchen esto, todo lo que vimos fue realmente una especie de videojuego que diseñó el pibe. Ahora, ¿por qué el pibe fue tan perverso de poner en ese videojuego escenas de su padre cogiendo con esta señora y escenas de su padre cogiendo con la madre y escenas de su madre cogiendo con su padrastro? Son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Y bueno, la película termina con Matthew viendo cómo se desintegra todo a su alrededor. Por fin terminó esta horrible pesadilla. Si querés ver más películas malas del 2019 te dejo un video acá y también te dejo otro que no es del 2019. Y después no se vayan sin pegar una me gusteada, una compartida, una retuiteada, una suscribida y seguidme en Twitter que tengo Twitter y seguidme en Instagram que tengo Instagram y de paso en el caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao.